Eso sí, el gorro, el gorro, el gorro, el gorro mejor tíralo, creo. Sí, sí, lo voy a tirar. Muchas gracias. Muchas de nada. Adiós. Venga, chao. ¿Ves? Estilista. Agüita. 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 No te cuidao. ¿Vamos a? No, no me da. Te cuidao. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Tú me sabes decir qué puedo hacer para ganar chatarra? Aparte de lo que ya te habrán dicho. Es que no me han dicho nada. Ah, vale, vale, vale. Recolección en vehículos. ¿Y qué? Que no te escucho que estás haciendo algo solamente. Ah, recolección de vehículos en atascos y ese tipo de cosas. Es lo más útil si no tienes nada valioso para vender. Sí. 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 Pero... Sí. Sí. Estamos hoy rendiendo unos amigos para un coche y... Sí. Tenemos el 25% para sin decirlo. Ya lo vamos. Hostia. Vale, pues te explico. A ver, en los atascos podéis conseguir, si gastáis el suficiente tiempo, entre 25, 30, 40. Cada uno. Sí. Ahí también puedes conseguir kits de reparación que se venden por 30, 35. También bidones que se venden por 30, 35. ¿Y tú qué haces para ganarte aquí la vida? ¿Yo? Sí. Vivir, sin más. A veces voy con gente a hacer alguna que otra misión. A veces... Ayudo, en general. Yo es que de aquí no me puedo mover prácticamente porque no tengo vehículo. Hay gente... Maja. Aunque no la parezca a veces. Sí, ahí a veces me llevan, pero... Hostia, tío, tú eres el de antes. Muchas gracias. ¿Se? No te preocupes. Muchas gracias, tío. Nada, nada. Vamos a hacer lo que hay que hacer, o qué? Eh... Voy a coger... Y gafas, ¿qué? ¿Para? Vale. Yo también tengo más, pero vamos a ti. No, ahora. No, ahora. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 pero Kiko 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 Si ya vienes yo ya te vi eeeh Vienes? Ahraction Hai bieb Kiko 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 Gracias por ver el video 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 Vale, ese es Glenn Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video